Esta mañana presentamos e inauguramos la Noche Europea de los Investigadores que la organiza la Universidad Politécnica de Cartagena y con la colaboración del Ayuntamiento. El objetivo principal de este evento es acercar la ciencia, el pensamiento, la tecnología, la divulgación en definitiva a toda la sociedad, hacerlo de una forma amena, de una forma divertida y por supuesto accesible. Ese es uno de los objetivos del Ayuntamiento y de la Alcaldesa Noel Arroyo, el acercar la cultura, la educación, la ciencia a todos los rincones de nuestro municipio y como decía, hacerlo de una forma accesible. Y hoy no solo inauguramos la Noche Europea de los Investigadores, sino que también aprovechamos para festejar los 25 años de nuestra Universidad Politécnica de Cartagena. Son 25 años de conocimiento, siendo la cuna no solo de Cartagena, sino de toda la región y bueno, pues desde aquí quiero poner en valor la labor que hace la UPCT y también reivindicar unas mejores condiciones desde el plano de las infraestructuras para llegar tanto a la Universidad Politécnica como a Cartagena como una mejor financiación. Ese es nuestro objetivo, es lo que reivindicamos, lo que reclamamos y bueno, creemos que estos 25 años son fruto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y como decía, de la cuna de la investigación y muestra del potencial que tenemos en nuestra ciudad. Estamos aquí para la inauguración de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, que como sabéis es un evento que se celebra el último viernes de septiembre y bueno, la idea de este evento es que sacar la ciencia a la calle para divulgar la investigación entre los jóvenes y en la ciudadanía en general. En este caso, nosotros como UPCT lo enmarcamos dentro de un proyecto que se llama Science Goes to School, que pretende acercar esa divulgación, bueno, esa ciencia a los jóvenes futuros científicos si conseguimos despertar esas vocaciones externas. Como sabéis, la Universidad tiene la misión de formar a los futuros profesionales y también generar conocimiento debido a esa investigación, pero no tendría ningún sentido si no somos capaces de transferir ese conocimiento a la industria y sobre todo a la ciudadanía, que sepan realmente qué es lo que estamos haciendo. La ciencia es necesaria para avanzar si es que queremos tener una sociedad realmente con un alto bienestar. Y nuestra idea es poder ofrecer talleres, charlas, actividades de divulgación científica para acercar la ciencia a la ciudadanía en general, a gente infantil, público infantil, público de todas las edades. Y vamos a tener durante toda la jornada diferentes actividades. Vamos a estar por la mañana de 10 a 2, sobre todo enfocado a un público más infantil de centros educativos, donde vamos a tener actividades, por ejemplo, como vamos a poder ver una demostración del vehículo autónomo que se ha desarrollado en la universidad. Vamos a poder ver también talleres sobre urbanismo sostenible. Vamos a hacer también en colaboración con algunos de nuestros socios que colaboran en este evento, como es el Ayuntamiento, es el Teatro Romano, también tenemos Cartagineses y Romanos, la Autoridad Portuaria, pues tenemos en colaboración con todos ellos, tenemos también talleres, por ejemplo, tenemos el Teatro Romano, tenemos también talleres de Ingeniería Romana, para que puedan ver los centros educativos, puedan ver cómo se hacía la ingeniería ya desde la época romana. Es una ingeniería que se lleva haciendo, que se está modernizando y que todavía hoy día sigue estando en vigor.